Hola a todos nuestros amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de la familia Perro En este video vinimos a un parque de diversiones y vamos a subirnos a todos los juegos con Donato y con Roma ¡Bajate de allí! Y además vamos a estar probando con ustedes un montón de comida, Roma A ver si Leo se anima a subirse a la montaña rusa ¿Te animás? ¡Comencemos! ¿Qué la van a dejar siendo tan chica? En este video le vamos a dar una sorpresa a Roma y Donato Roma, ¿te imaginás cuál es la sorpresa? ¿Nada, nada, nada? ¿Ni una pista? Una abuela ¿Ir a visitar a la abuela? Sí Vamos a ver si Roma adivina esta sorpresa El gran desafío es si Leo se anima a subirse a esa montaña rusa Donato, ¿nos subimos? ¡Wow! ¡Miren cómo va! ¡No creo que me anime a esto, Roma! ¿Vos te animás, Roma? ¿A subirse a esa montaña rusa te animás? ¡Con mamá! Si le dan like y se suscriben, ¿te tirás? Sí Ok, decí que le den like y se suscriban ¡Con mamá! Que sea antes de comer O sea, que sea hora Les voy a confesar algo Yo nunca me he tirado a una montaña rusa Porque tengo un poco de claustrofobia Me agarra mucha desesperación Pero si Roma se sube conmigo, me subo ¿Te animás a ir a la montaña rusa? Voy a comitarle de helado ¿Vamos a tirar de la montaña rusa o no nos vamos a tirar de la montaña rusa? ¡Sí! ¿Cómo se la van a dejar siendo tan chica? Bueno, vamos a preguntar ¿Cuál es el máximo de edad? ¿El máximo de edad? Solamente tiene que llegar al metro veinte de altura Y el máximo de ocho años O sea, tiene que ir de ocho años para abajo acompañado De ocho años para arriba puede ir sobre el sol La manera que llega mientras El metro veinte de altura es que se ve tranquilamente Ah, ok No llega ¿Es muy, muy fuerte? ¿Fuerte? Sí Para los pequeños sí le puede dar mucha impresión Siempre, como digo, depende para cada uno Chicos, bueno, miren lo que es la montaña rusa O sea, va subiendo de a poco, de a poco, de a poco, de a poco O sea, claro, porque va para atrás y de golpe se estira Igual va para atrás Yo no creo animarme a hacer esto No, 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 chicos, miren eso A ver No, 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 no Roma, ¿viste eso? ¿Te animás? La de Disney que vos te tiraste era peor Yo solo así me animo No, 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 chicos ¿Todo bien? Sí, ¿cómo no? Otra vez Donato no quiere ¿Hace calor, Donato? Uno, dos y tres Dale, dale, dale Se te cayó el helado Se te cayó el helado, Roma Se le está a punto de caer a Donato, ¿eh? A ver, ahí está, ahí se le cayó Gente, llegó la hora, nos vamos a subir a esa montaña rusa Que es súper familiar, para poder subirnos los cuatro puntos O a esa Roma, ¿te animás a esa? Es una calecita rápida ¿Vamos a ese? Sí ¿Vamos a ese, Donato? Bueno, chicos, nos vamos a subir al primer juego ¿Cómo se llama? Vuelta al mundo ¿Estás lista para subirte a la Vuelta al mundo? Roma ¿Estás listo, Donato, para subirte a la Vuelta al Mundo? Nos subimos al super globo ¡Wow! Nos vamos a subir al globo Ahí va ¿Estás listos? ¡Lo estamos subiendo! Mire que vamos a estar re alto Donato, ¿tenés miedo? ¿Eh? ¿Tenés miedo? ¡No! Roma, ¿tenés miedo? ¡No! ¿Vos tenés miedo? ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo, mamá! ¡No tengas miedo! ¡Ay! Le da un beso, Donato Para que mamá no tengas miedo Es que realmente, chicos Todos los juegos que hay en este parque Son juegos de miedo ¿Alguno que te pasé? ¿Yo? 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 Ahora sí, ahora sí me está dando una cosita Porque estamos llegando más alto Miren esto Estamos re altos Ay, no amor, se te va a caer el teléfono Ay, miren, miren No, no, no ¡Ahhh! ¡Estamos al tope! ¡No, frenó! ¡Frenó! ¡Ay! ¡Que no se apaque! ¡Que no se apaque! Roma frenó, miren, 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 a dónde estamos Te da una cosita, Roma, ¿te da cosita? Ahí estamos bajando, ahí estamos bajando Un dos vueltas van a ser ¿Vos la vuelta? ¿Están listos para la segunda? ¿Están listos para la segunda vuelta? ¿Eh? Me aburrí ¿Qué? Me aburrí ¿Te aburriste? ¡No! Me aburrí muy lento ¿Querés que vaya más rápido? Para mí te tenés que subir uno con Roma que sea más rápido y que gire ¿Vos Donato estás aburrido o no? ¿Sí? ¿No? ¿Te gusta? Ahora me bajo de este y me subo a uno con Roma ¡No, no, no! ¿Cómo va? ¿Cómo, cómo, cómo? No, dale, me subo con vos Y Roma cuida a Donato Si yo te tiro celula por la ventana ¡No! Donato, ¿te quedás con Roma mientras mamá y yo nos subimos a un juego de miedo? No, te tiro al celu Te tiro el celu Te tiro el celu también ¿Roma, entonces quién cuida a Donato mientras mamá y yo nos tiramos? Entonces nos tiramos nosotros dos y mamá se queda... No, Donato se queda con papá Ah, y Donato se queda con papá y mamá se sube con Roma ¿Sí? Donato se queda con papá y mamá se sube con Roma ¡Sí! Like, like, like Y mamá se tira con Roma en este momento en la montaña rusa El que pierde se sube con Roma a un juego Piedra, papel o tijera ¿Ok? ¿Sabés lo que pasa, boludo? No les quiero cagar el día O sea, yo me mareo, me descompongo Tengo ganas de probar heladitos y cosas Yo ahora me bajo de acá y me voy a comprar algo para probar con ustedes Vamos a ir a probar un cream roll que me está atendiendo muchísimo Tenemos uno de frutos del bosque ¿Vale? Uno de frutos del bosque voy a pedir ¡Vení, donato! ¡A ver! Si uno lo quiere probar Roma Rordelo ¿Es rico? ¿Está bueno? A ver, donato, probalo ¿Te gustó? A ver, yo también quiero probar ¡Ja, claro, se rite! ¿Y a ese gorda? Un poquito ¿Cómo hace, boludo? Hola, ¿cómo andan? ¿Están saliendo en nuestro vlog de YouTube? ¿Todo bien? ¿Está bueno ese juego que te tira agua o no? Sí, está bueno. ¿Está bueno? ¿Sí? Mira ahí. Chao, mucho gusto. Chao, nos vemos. Suerte. Bueno, gente, en este juego tienen que ir solos. Sin mamá y papá. No se paren, ¿eh? Así sentados. Sí. Sí, por acá, por acá, por acá. Chao. Chao, Donato. Chao, Roma. Cuidalo, Donato. Cuidalo. La primera vez que se suben solo a un juego. Juntos. Solo juntos a la primera vez. Donato está más serio que perro en bote. No sé si le gustó la idea de subir solo, ¿eh? No está solo. Está con su hermana. Está bien, pero de subir sin voz. Estoy haciendo un vlog para nuestro canal de YouTube. Saludá. ¿Vivís por acá, entonces? Sí, sí. No, no, ok, ok, ok. Ponemos una foto de abajo. Bueno, la parte favorita de Ami. Forma familiar, infantil, lote marea. A ver si ganamos algo. ¿Qué querés ganar, Roma? Una pelota. ¿Y cómo hay que pagar? Tengo que pagar la ficha. Ah, compro la ficha y listo, gracias. Sacro la ficha. Sí, cómo no. ¿De dónde sos? De Córdoba. Bueno, estás saliendo en mi video de YouTube. Salud. Hola. ¿De qué parte de Córdoba sos? Cerca de Carlos Paz. Ah, bueno. Muy bueno, Carlos Paz. Me gusta mucho. Un saludo a toda la gente de Carlos Paz. ¿En cada juego tiene una ficha? La mayoría son de dos fichas. De dos fichas. Sí, dos. Once. Las fichas para ganar un par de ositos. Roma se gana una pelota. Roma, ahora aquí hay 20 fichas. O sea, nos tenemos que ganar algo. Algo de todo esto nos tenemos que ganar. ¿Qué tengo que hacer? Pero si la empocas una sola vez, te dan un peluche. Y si la empocas no, una pelota. Bueno, la pelota, ¿qué vamos a hacer con la pelota? Esta fue el sordicista de hoy. Ah, ¿sí? Bueno, ¿están listos? ¿Sí? Sopla, Donato. Sopla así le das poderes. Así ganamos. Sopla. Sopla. Poderes del Roma y Donato. ¡Eso! Primera dentro. Dale, dos y una pelota. Ya tenemos un llaverito. Vamos con la segunda. Sopla, Donato. Dale poderes. Dale poderes. Pará, tenemos dos chances más. ¿Cómo dos chances más? Porque son cuatro pelotas. Ah, y tengo que enfocar las dos juntas, digamos. ¿Y tiro las dos juntas? No, dale, boludo. No, 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 no. No la cagues. ¿Eh? ¿Estás a perder la más pelota? Dale, amor. Tirame a una. ¿Y a una? Chicos, voy a tirar así, eh. Miren. No, no, no. Porque se van a juntar ahí y se van a ir para todos lados. Nadie quiere que tire. Nadie confía en mí, boludo. ¿Nos queda una chance más después? No. Ay, casi igual. Casi. Ya está, boludo. Perdimos los cuatro. Bueno, vamos. Pará, tenemos un llavero. ¿Qué problema ganar un solo llavero ahora? No. Pero es una ficha, dale. Es una ficha, tenemos 20. Tenés que... Claro, bruno. ¿En un tiro? Dale. Dale, dale, probá. Tú puedes, tú puedes. A mí, a mí. Dale, gorda, eh. Casi, gorda. Despacito, la clave despacito. Apuntá. Es muy liviano la pelota. Sopla, Donato, sopla. Va Roma, va Roma. Casi, Roma, casi. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a otro, vamos a otro. Tú puedes, tú puedes. Bueno, gente, vamos a este. En este tenemos que meter el gol, ¿eh? ¿Tenés fe en este? Sí, en este. ¿Ganamos algo? Sí. Vamos, vamos, vamos. Con tres ya ganamos un premio. Dale. No, 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 chico. ¿Querés que vaya yo? Yo. Yo soy re mala con la cúpitería. Una. Dos. Tres. Dos. Tres. y si ya le ganaste a donato pero uno como jugar una vez más porque se van a pelear yo ya conozco esto va a ser para problemas porque el mismo que saquemos allá de los tres tiros van a generar eso en boca las tres y las otras de las tira román la atajó con la mano, la vieron no, amor no podes errarle a estas dos el que me quiera pagar yo le gano cosas el que me quiera pagar yo le gano cosas ya salió el lío negociado casero, ¿todo bien? ¿como va? si, si, con un saludo ahí a la gente de Merlo bro nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos ¿todo bien? ¿todo bien? ¿como? ¿como? ¿que me dijiste? yo te perseguí en youtube me perseguí en youtube o sea que sos una suscriptora de youtube mandales un beso a todos los suscriptores acá mirá en la cámara te quiero un abrazo gracias muchas sorpresas muchas sorpresas a ver si el nato se puede subir bien se agarran eh, van bien agarrados bien agarrados eh bien agarrados eh bien agarrados Roma mami mami no mami y mami que mami para adelante es como para que te pase eso este está bueno no tienes que tocarlo el metal a ver hacerlo miren miren esa habilidad no roma lo tocaste ganaste corre dale 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 daleatellave substance con cfc 이것 Allez Dale, ya llegás, ya llegás, seguí avanzando. Tú podés... No, para, tengo otro intento. Dale. Es que es re difícil, porque cuando empezás a avanzar... Se me choca con esto la mano, no puedo avanzar. Toma, toma, digo, porque para esto soy malo. Míralo. Luego, Donato. Salí, Donato. La vas a hacer perder, Donato. La vas a hacer perder, Donato. La vas a hacer perder, Donato. Te dieron suerte los peques. Casi gorda, casi. ¿Qué pasó? ¿Te retaron? ¿Te retó Roma? ¿O quién te retó? ¿Quién? ¿Quién te retó? ¿Quién? ¿Quién? Una nena. ¿Una nena? ¿Momo? ¿Vamos a cambiar? Vamos a cambiar los premios que ganamos. ¿Tú? ¿Tú? ¿Quién te retó? ¿Tú? 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 No, no, no... ¡Bien! No, 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 no. ¡Gracias! A ver el osito lila Toma, ahora yo te doy mi lado Quedaron pichas No, caminando, vamos ¿Cómo andan? Saluda al canal de YouTube Dale, dale Dale, vamos Donato está no nadado, chicos, no entiende nada O sea, está viendo todo La mansión del terror ¡Lío! ¡Lanta, tanta! Es Iron Manlio Guarda Donato Vamos, eh Dale, Donato, dale ¿Están listos? Roma Despacio ¿Puede decir que le va despacio? No Despacio que Donato se marea Chao Chao Despacito No, no, mira cómo va ese Ahí no más, ahí no más, Roma 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 Ahí no más Roma 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 Preguntale a Donato Preguntale a Donato si está bien ahí No, 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 es una huecha, boludo, no te da bola Roma, no te da bola Roma, tranquila Está re mareado Donato Donato está re mareado Mirá la cara Donato Agarrate Donato Agarrate de ahí Agarrate de ahí Con Roma Agarrate del volante No los gire, Roma No los gire Para el otro lado Claro, vayan para el otro lado ahora El que va al lado está Segunda vuelta de Roma y Donato Bueno gente, vamos a entrar a esta puerta secreta Que no sabemos qué hay No, Roma Sos re enana ahí Sos una enana A ver yo Bueno, recién llegamos a casa No damos más del cansancio que tenemos Ya son las ocho y media Mañana estoy en cole muy temprano No, no es domingo No sé si no es domingo Así que bueno Bueno, denle like al video si les gustó Y nos gustaría que nos comenten Qué 24 horas les gustaría que hagamos O sea, comenten acá Qué video quieren que hagamos 24 horas En dónde, cómo Le dan like a este video Ya saben que a los 10.000 likes Vamos a mostrar El barrio donde vivimos Y vamos a hacer el Sería como barrio tour El barrio tour Si quieren nos pueden seguir En nuestras redes sociales Se las vamos a dejar por acá Arroba Lionel Ferro Arroba Mirachiac Suscríbanse así que llega La notificación del próximo video Hasta el próximo video Chao Si, chao Chao Acá, en si, chao Acá Chao Pequenito